Gracias compañeros en los estudios de Llegaron las Mujeres y sin duda se vive un ambiente de felicidad porque estamos desde Expo Imagen, Televisión y Emisoras Unidas como la mejor opción tanto en entretenimiento como deporte. Nuestra amiga Dunia, háblenos un poco más pues de la participación de Televisión en Expo Imagen. Ok, Televisión y Emisoras Unidas ha dicho presente de la manera más excelente en la Expo Imagen 2024. Como ustedes pueden ver atrás de mí está el stand más grande para nosotros dar a conocer nuestra calidad digital y no solo en medios de comunicación sino también radialmente contando con nuestras 11 radios como ser satélite, la Vox y la poderosísima HRM. Y para nosotros es un placer y es un honor poder exhibir la calidad de contenido y como nosotros llegamos a los corazones de todos los hondureños no solo nacionalmente sino también internacionalmente y para nosotros realmente es un honor poder hacer presencia nuevamente en la Expo Imagen. Y sin duda somos la mejor opción en entretenimiento, en deporte y también para que las personas se puedan anunciar. Así es, también digitalmente hacemos presencia nuevamente y también haciendo presencia como nosotros somos los líderes y la mejor opción para todos aquellos que nos están sintonizando. Finalizo este contacto porque hoy aquí hay presencia de Televisentro al máximo. Tu nota, Plantatón, HRM, todo está pues al explantor para que las personas puedan disfrutar y seguir siendo la mejor opción. Así es, vamos a contar con muchísimos premios y vamos también a dar muchos premios que ustedes puedan ver la calidad de nuestro contenido y que realmente somos la mejor opción para todos los hondureños, no solo nacional sino también internacionalmente. Bueno, muchas gracias a mi amiga Dunia Valladares por esta información y sin duda Televisentro y Emisoras Unidas somos la mejor opción de entretenimiento y también de deportes. Compañeros, retorno con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo.